Porque lo dijimos desde el primer día que veníamos a hacer una legislatura diferente, veníamos a hacer historia y cumplimos lo que prometimos. Esta Cámara hoy predica con la austeridad republicana, hoy se legisla y se trabaja para el pueblo y en favor siempre del pueblo. Terminamos con la vergonzosa práctica de los moches. La corrupción institucionalizada que degradó al poder legislativo, esa historia quedó atrás. Establecimos el Parlamento abierto, somos una mayoría dialogante que escucha y que convoca a la sociedad a dar su opinión en las principales reformas. Pero nunca hemos dudado de obedecer el mandato que nos dio el pueblo de México como mayoría. Quiero agradecer también especialmente a la coalición Juntos Haremos Historia, al Partido del Trabajo, al Partido Encuentro Social y al Partido Verde Ecologista de México. Hemos conformado un bloque que ha aprobado exitosamente las reformas de la Cuarta Transformación. Quiero agradecer a todos y cada uno de los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario de Morena por su incondicional apoyo y les quiero recordar que ustedes son, somos orgullosamente las y los diputados constituyentes de la Cuarta Transformación. Muchas gracias. Gracias.